¿Qué pasa con Héctor? La primera reunión, los calendarios electorales ya están más cerca, ¿qué es lo que se puede llegar a decir? Y la verdad que este tipo de reuniones fortalecen el armado, nos vamos incorporando algunos espacios que si bien ya lo veníamos haciendo a nivel nacional, pero bueno, nos vamos integrando en la mesa provincial, nos vamos integrando en la mesa de la ciudad. Hablo puntualmente de nuestro espacio que es Encuentro Republicano Federal, que representamos a Miguel Pichetto a nivel nacional, todos lo conocen, es una de las cuatro patas fundamentales del armado de Juntos por el Cambio a nivel nacional. Y acá en la provincia, quien nos referencia es la actual diputada Betina Florito, que está al frente del bloque y es presidenta del bloque Encuentro Republicano Federal. Bueno, y después de ahí en adelante, este armado que estamos intentando hacer ya hace varios años a lo largo y ancho de toda la provincia y puntualmente ayer fue la etapa de la ciudad de Santa Fe, del departamento de la capital, donde participaron actuales concejales y otros dirigentes de distintos espacios como la UCR, Coalición Cívica, la UCR con tres o cuatro espacios bien definidos, el PERO, el Partido Unir, la UCD, me parece que se va consolidando un espacio y un trabajo en equipo. ¿Cuántos partidos o cuántos espacios están formando aproximadamente hoy? Partidos hoy son siete, siete partidos y dentro de la UCR hay tres espacios, el espacio identificado con Chuchi Molina o con Corral, el espacio de Mario Barleta, que está el concejal Marcucci, el espacio, se podría decir, de Julián Galdiano, que lo representa a Carlos Suárez y no sé si me estoy olvidando de algún otro espacio de los amigos radicales. Este, bastante variado viene la conformación. Sí, sí, variado, variado. ¿Eso puede ser una dificultad o puede ser una virtud? No, hoy por hoy, mientras siempre se prime un marco de respeto, de diálogo, siempre va a ser una virtud. Tener distintas miradas y obviamente priorizar las coincidencias. Prohibizando las coincidencias seguramente vamos a abordar lo que nos pide la gente, que es tener planes de gobiernos claros, ideas claras y puntualmente nosotros lo que venimos a aportar es lo que vive diciendo Miguel Pichetto a nivel nacional, que es terminar con la Argentina planera. Y cuando hablamos de la Argentina planera nos lo decimos en forma despectiva de aquel argentino, de aquel santafesino que la está pasando mal y realmente necesita para subsistir de un plan de una ayuda social. Pero queremos que esa ayuda social al poco tiempo debe transformarse en un empleo genuino, creada en el ámbito privado, creado por empresas. Nosotros que venimos del peronismo republicano, el peronismo que desde el 2007, 2008 más precisamente, nosotros quedamos enfrentados con el kirchnerismo. Quedamos con una mirada distinta de peronistas, de tener esa mirada que fue aquella grieta famosa de la 125, donde muchos acompañamos a quien hoy ya no está, que el ex senador Reutemann, cuando decidió con el Santa Fe Federal, jugar esa posición bien federal y ganarle al socialismo que estaba en aquel momento en el gobierno provincial y también ganarle al kirchnerismo. Desde ahí somos un grupo grande de peronistas, de justicialistas, que nos consideramos peronistas republicanos, peronistas federales, que estamos en este armado y que creemos que los que nos sentimos peronistas, nos duele mucho lo que está pasando con el kirchnerismo. Esta cuestión cuasi abusiva de los planes sociales, esta especie, como por ahí lo dice Miguel Pichetto, los gerentes de la pobreza. ¿Y por qué lo decimos así? Porque vemos manifiestamente y permanentemente en Buenos Aires todos los jueves esas manifestaciones donde la gente es usada prácticamente a riada y como un motín utilizada desde sus necesidades para manifestaciones de los cuales esos referentes sociales, muchos de ellos también son funcionarios, digamos, están de los dos lados del mostrador. Y me parece que eso no tiene nada que ver con el peronismo. El peronismo dignificaba y dignifica a las personas con el trabajo genuino. Y Perón mismo decía, sin empresa no hay trabajadores. Y acá se desvirtuó todo. Y se generó la cultura del pobrismo y se generó lamentablemente que muchas familias durante dos o tres generaciones, quizás los chicos hoy y los que hoy ya son adultos no hayan visto a sus padres por ahí un vínculo del trabajo, de ese trabajo genuino que hablamos, que no solamente te sirve para dignificar, sino que también ordena a la familia, sino que también ordena a la sociedad. Pero bueno, hoy por hoy todo eso está desvirtuado. Y tenemos que escuchar expresiones como las de Grabois, como la de Pérsico, como la de muchos otros actores, que me parece que quieren instalar que esto está bien, que siga este sostén del Estado, cuando me parece que debemos abordar el que realmente pasa una situación apremiante social, por supuesto que el Estado tiene que estar para ayudarlo, pero no puede ser ineternum, no puede ser lo que se está intentando ahora de instalar el salario, no recuerdo bien cómo es que lo llaman, pero para que quede... Universal. El salario universal, y me parece que el salario es cuando hay una contraprestación, cuando nos ordenamos de cara a la sociedad y podemos brindar lo que realmente el hombre puede llegar a generar con su formación, con sus ganas, con su espíritu, que se sienta digno. Me parece que eso es un poco esa mirada que venimos a poner nosotros en esta mesa de Juntos por el Cambio, que es representar ni más ni menos a Miguel Pichetto, a Betina Florito, pero es esa mirada del peronismo no kirchnerista, lo decimos claramente y no lo decimos ni con odio, no lo decimos con fanatismo, pero son las cuestiones que nos diferencian y desde el 2007, 2008, a esta parte, quedamos con una posición distinta. Eso que vos expresás, ¿en qué situación concreta se puede plasmar aquí en la ciudad o en la provincia de Santa Fe, Cristiano? Y fundamentalmente te hago un parangón con el gobierno del actual gobernador, de Perotti. Y, digamos, ha tomado, cuando Perotti ingresa al gobierno provincial, me parece que era una visión nueva, quizás yo no lo voté, muchos de nosotros no lo votamos, pero genera una nueva esperanza, pero tomó rápidamente el viraje y la matriz kirchnerista de no escuchar, de confrontar, y a las pruebas me remito, el problema que tenemos hoy con los docentes, el problema que tenemos hoy con un sector municipal que está un poco más atrincherado en la Casa Gris, los sectores docentes, que me parece que primando un poco de diálogo eso se debería solucionar, seguramente el diálogo es de las dos partes, pero me parece que el gobierno es el que tiene la mayor responsabilidad de llegar a ese entendimiento y llegar a ese acuerdo, porque son muchos días lo que nuestros hijos, nuestros chicos, están perdiendo de clases, y no podemos seguir con esa lógica. Ahí es donde yo emparento esta cuestión del actual gobernador con la metodología kirchnerista. Ahora, es llamativo porque desde un lado kirchnerista, que es el lado que conduce, o que por lo menos representa Kiko Busato, también dicen que no tiene mucho de kirchnerista Perotti, es como que está ahí quedando en una situación. Sí, él lamentablemente es como que hizo un poco característico su gestión, esa falta de diálogo, y en los ámbitos legislativos nosotros lo hemos vivido, y creo que desde los ámbitos legislativos se le dieron muchas herramientas al gobierno provincial, y me parece que nunca se llegó, cuando parecía que se podía dar un marco de diálogo, se cortaba enseguida. Es una pena, es una pena, pero bueno, es la impronta un poco que le imprimió Omar Perotti a su gobierno provincial. Creo que hay algunos funcionarios, algunos ministros que son muy valiosos, pero vemos que no tienen capacidad de resolución, como que no terminan de empoderarlos, de empoderarlos, perdón, y bueno, es una gestión lenta, una gestión quizás irresoluta, una gestión que me parece que desde el punto de vista financiero, a diferencia de otras provincias, tiene un buen ordenamiento, me parece que el secretario de Hacienda es un buen, un hombre con experiencia y que sabe ordenar las cuentas, pero bueno, pero tenemos que solucionar otros problemas para que no pasen estas cuestiones, tanto en lo social, en lo laboral, y sobre todo en servicios indelegables que tiene que brindar el Estado, como es la educación. Te pregunta Héctor Galeano, desde el otro lado del Paraná, Héctor. Muy buenas tardes, Cristian, ¿cómo te va? Hola Héctor, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Muy bien, bien, igualmente. Vos sos de la idea, vos sos un dirigente con muchos años de militancia, pasando por la gestión pública, de asesoría legislativa, digamos que sos un político experimentado. Vos sos de la idea que hay que lograr tener sintonía, una pequeña sintonía, ni que hablar de sintonía fina, entre las gestiones provinciales y la nacional. Digo esto porque en este momento, en este contexto, hace casi tres años, el mismo partido político o el frente está gestionando Santa Fe y Nación, y no pareciera haber sintonía fina. O sea, no garantiza que el mismo signo político gobierne provincia y nación. La pregunta es, ¿preferís igualmente que exista esta posibilidad a que exista una gestión a nivel nacional y otra a nivel provincial? ¿Complica más eso la posibilidad de gestionar? Siempre me parece que es conveniente y preferible, desde el punto de vista político y desde la gestión, que una provincia esté en el mismo color político que a nivel nacional. ¿Te daría esa cuestión de previsibilidad, esa cuestión de tener sintonía sobre los ejes que vos querés avanzar, querés abordar? Debería ser así. Pero bueno, ese ejemplo que vos me pones actualmente, si en el mismo gobierno nacional vemos las desaveniencias que vinieron ocurriendo cuando el presidente dijo A, la vicepresidenta dijo B y Masa dijo C. Mucho menos van a tener buena relación con distintas provincias. Así que, pero volviendo a tu pregunta, para nosotros desde Juntos por el Cambio es fundamental que este armado o los distintos armados locales, que después terminan siendo armados provinciales y puntualmente acá en Santa Fe, tenga un correlato con lo nacional. Nosotros creemos que el modelo kirchnerista está agotado, entonces hay que poner todos los esfuerzos para ganar la provincia y también ganar a nivel nacional. Si no, no vamos a poder generar las transformaciones que todos queremos y debemos, me parece, encarar de una vez por todas. Y muchas veces y muchas de ellas es, como se dice, cirugía sin anestesia, en algunos casos, lamentablemente. No sé si me escuchan bien, Sergio. Perfectamente, perfectamente, Héctor. Ah, bien. Bueno, ya el espacio que vos integrás, Cristian, tiene una referencia muy importante en Martina Fiorito, que es precandidata a gobernadora en la provincia de Santa Fe por el espacio de Miguel Ángel Pichetto. ¿Cómo está trabajando esa candidatura de cara al 2023? Mirá, la verdad que lo estamos trabajando con mucha responsabilidad, con mucha alegría, con mucha sintonía con Miguel Ángel Pichetto. Yo, permanentemente, estamos en un diálogo, te diría, que cada tres, cuatro días tenemos comunicación para ir afinando un poco las propuestas, el discurso. Él está recorriendo mucho el país. Este fin de semana estuvo en Mar del Plata. Con nosotros va a estar el día 5 de octubre en San Lorenzo, una visita pendiente que justo estaba programada para el día que tuvo ese lamentable hecho la vicepresidenta, que por suerte y gracias a Dios no pasó a mayores, y bueno, que se bajaron todas las actividades y decidimos bajarla por lo que generó ese día tan doloroso, digamos, para todos los argentinos y para todos aquellos que respetamos la democracia. Y después, puntualmente con Betina y todo nuestro equipo, bueno, estamos tratando de recorrer lo más que podemos tenemos la provincia, que es muy extensa, muy extensa, pero bueno, estamos reforzando nuestros equipos, sobre todo en las 5 o 6 cabeceras importantes que tiene la provincia. Siempre nosotros por ahí nos caracterizamos por generar política de cercanía. Y bueno, esta referencia de Miguel Ángel Pichetto le da un plus en la visibilidad a Betina, nos da un plus y nos consolida ese trabajo que hicimos hace poco, hace unos meses, en el 2021, cuando a Betina le tocó asumir la candidatura como senadora nacional junto a Alejandra Oliveras, que para nosotros fue una muy buena performance porque íbamos por fuera de estos tres grandes espacios y pudimos sacar setenta y pico mil de votos, casi un 5%, y bueno, hoy ponerlo y volcarlo ya de lleno dentro de Juntos por el Cambio, sumado a la imagen de Miguel Ángel Pichetto, creemos que podemos hacer un buen aporte en este armado y volcar toda nuestra experiencia, nuestros equipos, a dar esa opción que creemos que deben tener los santafesinos y cambiar un poco la lógica, esta lógica del gobierno provincial, del no diálogo, de esta especie de confrontación, de esperar que la... o de ir detrás de la pelota y esperar que te exploten las bombas para actuar cuando me parece que la gente nos pide otra cosa, nos pide cercanía, anticiparnos a los problemas y solucionarles fundamentalmente los problemas de cada uno de ellos. ¿Cora Reutemann está en el espacio, ya está resuelta, su incorporación en el espacio, Cristian? Cora tiene una relación, te diría personal, con Miguel Ángel por la relación que tenía su papá, Carlos Alberto Reutemann, a quien todos ustedes saben, me crié políticamente con el Lole y tuvo un par de reuniones con Miguel, creo que tiene voluntad y vocación de incorporarse a la política, pero bueno, estamos esperando que tome quizás una decisión final y si lo hace, con gusto la recibiremos, la acompañaremos y bueno, se incorporará al equipo. Está bien, muy bien. Cristian, hay un aspecto también que por lo menos salió, o por lo menos tenemos las noticias de que ha salido desde la última junta y que tiene que ver con ficha limpia. Es algo que se viene discutiendo bastante en distintos espacios políticos y que tiene que ver con, de alguna forma, poder demostrar de parte de cualquier candidato o candidata que no hay ningún impedimento, al menos legal, para candidatearse a cualquier... Sí, me parece que sería un gesto, lo hable, un gesto más que positivo de parte de todo el arco político, aportar a que sea una realidad esto de ficha limpia. Que aclaramos tiene que ver con no tener ningún antecedente penal o por lo menos... Sí, no tener ningún antecedente penal y después pequeñas cuestiones reglamentarias, porque muchas veces a lo mejor alguien pudo haber tenido algún problema penal, pero está en determinada instancia y eso es lo que por ahí entran las discusiones que son más legales que otra cosa, pero desde lo gestual, la gente lo que nos está pidiendo es eso, digamos, mínimamente creo que si nos piden el viejo certificado de buena conducta para ingresar a un trabajo, me parece que los que vamos a asumir o los que pretendemos asumir un cargo público de representación en el Estado, sea en el poder que sea judicial, legislativo o el ejecutivo, mínimamente me parece que debemos pasar por ese escáner de la ficha limpia. Cristian, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a vos. Bueno, saludo a todo el equipo.